La resolución del Tribunal Constitucional, si no estoy equivocado, no tiene tanto que ver con el fondo del asunto, es decir, con que el Tribunal Constitucional esté en contra de que se adopten medidas para favorecer a los más débiles, sino con las competencias de las comunidades autónomas para regular esas materias. Y creo que lo que dice el Tribunal Constitucional es que esa materia está reservada al Estado, al Poder Central. Es discutible, se podría profundizar mucho más en las competencias de las comunidades autónomas, pero parece ser que la ley hoy por hoy es así.